Buenas gente y bienvenidos a este sorteo de una clave para la beta de Hearthstone. Como muchos ya sabéis que Hearthstone es el nuevo juego online de cartas coleccionables de Blizzard, que está siendo un auténtico bombazo y todo el mundo anda loco detrás de una beta. ¿Qué tenéis que hacer para participar en el sorteo? Pues muy fácil, tenéis que dejar un solo comentario en este vídeo y estar suscritos al canal. También os dejo por aquí al lado, mi canal de stream en Twitch y mi Twitter, donde normalmente aviso todo lo que hago, ya sea retransmisiones por el mismo Twitch, en stream o cuando cuelgo un vídeo por aquí por Youtube. Pues bueno gente, un saludo, nos vemos y suerte.